Hola que tal gente de Código Facilito, mi nombre es Carlos Fernández, sean bienvenidos al curso de Largo del Cinco. Bien, en el día de hoy estaremos viendo un tema muy pedido por muchas personas. Se trata de cómo integrar Discus. Discus es una pequeña app, o mejor dicho una gran app, porque a lo largo del tiempo ha crecido, la cual nos va a permitir integrar un sistema de comentarios muy útil para todos nuestros proyectos. En este caso nos viene muy bien tener nuestra aplicación, ya que nosotros estamos desarrollando un blog y necesitamos comentarios. Entonces, podemos utilizar Discus, y no tendremos entonces que crear un modelo para los comentarios, hacer relaciones, ¿ok? Esto más bien nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, bueno, quiero explicarles un poco, aquí he agregado un poco, mejor dicho he modificado un poco el diseño, fíjense que ahora los artículos se ven un poco más grandes, ¿ok? Así que no se preocupen. Bueno, lo que voy a hacer entonces es abrir mi editor de textos y comenzar. Vamos a plantear antes que nada qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es agregar un enlace al título del artículo y a la imagen para que se vea el artículo completo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos entonces a hacer eso. Lo que vamos a hacer entonces es, antes que nada, irnos a nuestras rutas y registrar esa nueva ruta. Esa nueva ruta la voy a llamar, va a ser de tipo get, antes que nada, y la ruta va a ser articles, ¿sí? Y acá le voy a pasar el slug. ¿Sí recuerdan que nosotros le agregamos un slug a los artículos? Bueno, acá lo vamos a utilizar, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente decirle que voy a usar el siguiente controlador, sería frontController, pero con el método viewArticle, que aún no he creado, por supuesto. Además, le voy a agregar otro nombre a esta ruta, va a ser frontViewArticle. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos esta ruta registrada, lo que haríamos entonces es ahora crear este método. Muy bien. Para ello, voy a dirigirme hacia acá y voy a crear ese método. Ese método se llama entonces viewArticle. Recuerden también que estamos recibiendo el slug, entonces lo recibimos acá. Una vez que nosotros instalamos el paquete de Zbrock, llamado eloquent slugable, ¿ok? El automáticamente nos generó unos métodos muy interesantes, ¿sí? Los cuales nos van a servir para buscar el artículo mediante el slug. Entonces, lo que voy a hacer acá es crear una variable article, ¿sí? La cual, entonces acá ahora voy a llamar a la clase article, ¿sí? Y le voy a indicar el método findBySlugOrFile. Esto lo que va a hacer es busca por slug o falla, ¿ok? Si el usuario que esté intentando ingresar a nuestro artículo coloca algo extraño, lo que va a hacer es simplemente lanzarle un error y evitar problemas con nuestra base de datos. Por eso utilizamos el ORFile, ¿ok? Para que falle si no lo encuentra. Muy bien, ¿qué les parece si ahora lo que hago es simplemente acá es mostrar a ver si me está trayendo el artículo? Pero antes necesito agregar los enlaces a esta ruta en mi vista principal. Bien, entonces voy a dirigirme a ellas. Recuerden que está acá en la carpeta from. Muy bien, entonces, la imagen ya por si tiene un enlace, entonces lo que voy a hacer acá es indicarle la ruta. La ruta que le voy a indicar, en este caso, recuerden que era front view article. Y como parámetro recibió el slug. Entonces acá le indico article slug. Muy bien, vamos a intentar a ver si esto está funcionando. Ok. Y fíjense que me está trayendo el artículo completo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a colocar este enlace también para el título del artículo, ¿ok? Ya que fíjense, no tiene enlace, no es un enlace, simplemente título. Entonces, vamos a añadirlo. Acá. Muy bien. Vamos a identificar acá un poco. Y acá le agrego a la ruta. Muy bien. Ahora, fíjense que ya puedo entonces, ahora tengo un enlace acá. Por ejemplo, prueba de título. Fíjense que acá me carga el artículo de forma satisfactoria y podemos trabajar con él. Perfecto. Ahora, una vez que tenemos este, ya sabemos, mejor dicho, que carga el artículo de forma satisfactoria, lo siguiente que haríamos es simplemente retornar una vista, ¿no? En este caso, esta vista va a estar en la carpeta from y se va a llamar view. ¿Sí? Así le voy a colocar. O qué les parece si le coloco article, donde se va a mostrar el artículo. Le voy a pasar esa variable variable. Bien. Esta variable article. ¿Sí? Muy bien. Ahora, recuerden también que debemos también llamar a las relaciones si queremos mostrar algunos datos más. Puede ser, por ejemplo, acá podríamos decirles que me traiga la categoría y acá que me traiga el usuario también. ¿Qué les parece si también quiero que me traiga los tags? Muy bien. Vamos a observar el modelo si no nos falta alguno. ¿Ok? La imagen también. Con las imágenes si ustedes modificaron eso. Así que fíjense que acá llamo todas las relaciones para que me traiga todo. Bien. Voy a actualizar y lo único que me dice ahora es que no encuentra la vista front article. Bien. Vamos a crear esa vista. Vamos entonces acá a front y acá lo que voy a crear es un nuevo archivo y le voy a colocar, como ustedes ya saben, article.plate.php. Lo que voy a hacer es entonces, acá en esta vista, es llamar el template principal de la parte del front, que es donde es el usuario. Y ese template está acá. Front template. Perdón. Bien. Ahora, voy a llamar también a la sección del título e indicarle el título que trae el artículo. ¿Qué les parece? Bien. Lo que voy a hacer es simplemente acá, llamar a la variable practical que estoy pasándole atrás del controlador. Fíjense. Indicarle. Quiero el título. Vamos a ver. Y fíjense que ahora carga de forma correcta el título. Muy bien. Ahora, podemos continuar entonces renderizando el contenido. Muy bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Antes que nada, quiero comentarles que en la vista principal nosotros mostramos, fíjense, este pequeño site donde muestran las categorías y los tags. ¿Qué les parece si agregamos eso en unos... en unos include? Bueno, en realidad ya están en unos include, si no me equivoco. Fíjense que aquí está. Muy bien. Ok. Voy a copiar todo este. Sí. Voy a copiar todo esto. Todo este contenido. Muy bien. Entonces, voy a quitar este article render. Ya no lo necesito. Y voy a eliminar todo este for each. Bien. Además, acá no necesito mostrar un row. Esto sí lo voy a dejar como está. Voy a intentar colocar acá un loren. A ver. Muy bien. Acá vamos a tener un problema. Ya van a ver. Y el problema es que la variable categories no existe. ¿Pero qué variable es esa? Es la variable que tiene acá este site. ¿Sí? Fíjense que acá recibe categories. Como está acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan en el video tutorial pasado, los View Composers enviaban datos a las vistas que nosotros le indicáramos. En este caso nosotros no le estamos indicando esta vista a ese Provider, ¿no? Que se encarga de enviar estos datos. De llamar a ese View Composer. Entonces, vamos a dirigirnos a ese Provider. Se trata de Composer, Service Provider. Y acá podemos indicarle. En este caso, fíjense que acá yo está enviando los datos a la vista a Front Index y a Front Articles. En este caso es Front Articles. ¿Ok? Vamos a actualizar. Y bien. Fíjense que ahora carga de forma satisfactoria el título. O mejor dicho, las categorías y los tags. ¿Muy bien? Eso está funcionando de forma correcta. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora acá es, en vez de últimos artículos, voy a colocar acá. ¿Viste? Ahora es como. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Me he olvidado de acá. Bien, voy a actualizar. ¿Ok? Estoy mal. No sé por qué puse eso así. Bien. Ahora. Bien. Ok. Caí uno en alguna mental. Lo siento. Muy bien. Entonces carga de forma correcta el título, ¿no? Muy bien. Lo que voy a hacer entonces ahora es simplemente acá cargar. Mejor dicho, mostrar el contenido de este artículo. Acá voy a mostrarles algo. ¿Qué pasaría si yo muestro el contenido de esta forma? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Recuerden que yo ya les expliqué cuál era la diferencia entre esta etiqueta, yo le he hecho este par de llaves, y esto. ¿Sí? Les expliqué que esto era como un estilo de echo o print, y el otro era simplemente mostrar código. Fíjense lo que pasa. Ok. Acá tenemos un problema. ¿Qué es lo que está apoyando? Que simplemente estamos imprimiendo todo y tenemos código HTML, ya que lo genera nuestro editor TrumboWit. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco esto? Creo que sería lo ideal, ¿no? Muy bien. Ahora fíjense que está mucho mejor. Este es el contenido que tiene este artículo, ¿sí? Así que, bueno. Para que se vea un poco mejor, simplemente voy a colocar acá, HR. Bien. Ok. Perfecto. ¿Qué les parece si ahora voy a intentar crear... Sí, voy a colocar un fondo blanco para que se vea un poco mejor, ya que no se está viendo. Muy bien, ¿ok? Entonces, acá voy a simplemente colocar un div. Ok, no sé por qué coloqué sea. Background. Bueno, voy a ponerle en español fondo, artículo. Muy bien. Bien. Ahora, voy a irme a mis archivos CSS, voy a agregarle un fondo de forma rápida. Ok. En el fondo blanco. Muy bien. Muy bien. Ahora se muestra el contenido de este artículo. Bueno, aunque no quedó tan bien como esperaba. Va. Bueno. Puedo hacer algo muy simple. Puedo quitar esto, este contenido. Puedo mostrarlo acá. Creo que se ve un poco mejor ahora. No se ve del todo bien, pero bueno. Vamos a dejarlo como estaba. ¿Qué le parece si le quita este fondo mejor? ¿Sí? Y lo dejamos así. Así que no es lo mejor, ¿no? Pero, bueno. Muy bien. Ahí entonces tenemos el contenido del artículo, acá el título. Y esto está bien. Muy bien. Para irnos directamente al grano y lo alargar más este video, vamos entonces a ver cómo podemos integrar Discus. Bien. Lo que voy a hacer acá, simplemente, al final de mostrar el contenido, es mostrar Noche3, que diga comentarios. Y acá voy a colocar entonces Discus. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, creo que está bien, ¿no? Ok. Entonces. Lo que voy a hacer, simplemente, ahora, dirigirme a la página de Discus y loguearme. Si usted no tiene una cuenta, puede ingresar acá. Puede crearse una cuenta, fíjense, muy rápido. Puedes hacerlo con Twitter, Facebook o Gmail. Ok. Pero yo, como tengo una cuenta, voy a simplemente loguearme. Ok. Una vez acá, puedo hacer algo muy, pero muy sencillo. Puedo, bueno, acá voy a salir, voy a dar un script. ¿Sí? Y simplemente lo que voy a hacer acá es, a ver. Bueno, no. A ver, voy a ir buscando la sección. Ok. Vamos acá a View Admin. Podemos dirigirnos acá a Admin. Y acá es donde podemos intentar crear un nuevo canal, ¿no? Bueno, acá lo que hice fue entrar a... Bueno, acá es donde podemos. No. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Bien. Lo que, bueno. No quería hacerlo de esta forma, pero ustedes pueden ingresar acá a Admin. Create. Y acá pueden entonces crear un nuevo sitio, ¿no? ¿Sí? Para Discus. Entonces, es muy simple. Disco.com slash admin slash create. La verdad no encuentro el botón. Estaré ciego. Pero bueno. Entonces, acá vamos a colocar el nombre. en este caso voy a colocar BlogFacilito como URL fíjense que está disponible blogfacilito.disco.com y la categoría acá pueden seleccionar la que ustedes quieran en este caso voy a colocarle entretenimiento bien ok una vez registrado fíjense que nos ayuda preguntándonos dónde queremos insertar esto, en qué plataforma fíjense todo esto toda esta compatibilidad tiene compatibilidad para Wordpress, Blogger en este caso nosotros queremos el Universal Code para colocarlo en nuestra aplicación de Laravel entonces acá lo que voy a hacer simplemente, fíjense muy fácil es copiar todo este código JavaScript y lo que voy a hacer fíjense lo simple es pegarlo más nada es lo que debemos hacer es todo muy bien ahora qué le parece si ahora actualizamos acá y fíjense que en la parte de abajo ya acá tenemos entonces discos integrados y podemos realizar comentarios comentarios de forma muy simple y ustedes dirán ok pero esto estará bien yo no le he indicado la URL sin siquiera el Slug lo que me encanta de discos es que automáticamente él toma la URL y sabe que esta lista de comentarios que está acá es nada más para esta URL ok entonces fíjense en lo simple qué les parece ese comentario acá comentario de este título ok bueno acá tomo fue el estilo de prueba 1 ok fíjense que aquí agregué entonces el comentario muy bien ahora qué les parece si vea el inicio bueno acá no he colocado un enlace para ir al inicio bien ok entonces qué les parece si ahora me voy a live versus rail bueno acá tengo un problema con el editor fíjense vamos a ir a otro artículo ok el mismo problema voy a buscar un artículo que no tenga ese problema este fíjense ok entonces acá fíjense que el comentario no me lo muestra pero qué pasa si ahora comento acá comentario de prueba 2 muy bien entonces voy a irme al inicio de nuevo les prometo tener el enlace acá para ir al inicio este fue el artículo donde nosotros comentamos recuerda puedo ingresar y puedo observar bueno no este no fue donde nosotros comentamos no no fue este recuerdo bien que tenía un título un poco extravagante ok este sí fue y fíjense donde el comentario aún se almacena entonces ya tenemos discos funcionando esto ha sido todo vieron que fue muy pero muy simple ustedes pueden agregarle estilos a esto si lo voy a hacer una vez terminado este video voy a agregarle algunos estilos además de ello ustedes pueden mostrar acá la categoría si en la cual pertenece este artículo la lista de tags ustedes ya saben cómo hacerlo simplemente les voy a dar una idea y así despedirme por este video lo que pueden hacer es bueno acá voy a hacerlo como prueba ustedes pueden llamar como ya establecimos la relación tags bueno acaban de tener que hacer un ciclo si pueden hacer algo así fíjense article tags tag bueno entonces acá mostrar tag name de la siguiente forma fíjense que acá entonces me carga la lista de tags las cuales pertenecen a este artículo ya queda de su parte ustedes modificar esto si para que se vea un poco mejor en el siguiente video tutorial el tema no está definido pero creo que vamos a trabajar entonces con los niveles de usuarios vamos a trabajar viendo cómo podemos crear nuestro propio middleware y así entonces ya casi terminar este curso así que bueno mi nombre es carlos fernández no olviden visitar www.códigofacilito.com no olviden suscribirse en las redes sociales darle like a este video y bueno mi cuenta personal en twitter arroba guión bajo vikar así como está mi fondo de pantalla así que bueno los espero entonces en el siguiente video tutorial hasta luego